Le dejé muy en claro el 10 de junio que no quería tener problemas, que hay que arreglar esto de la mejor manera posible. Me dieron largas, me dieron largas. Por la vía legal, que las arreglen por la vía legal, si no pueden arreglarlos en persona. Una opción más que buscar la ayuda de alguien más, y en este caso son las cortes. Mi mamá trabajó tantos años para darles, para darlos, en realidad. Mi familia desafortunadamente es un desastre, por ambas partes, por muchos lados, y me da mucha pena. Siempre dijo que ella trabajaba por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano. Yo creo que ya es mucha ofensa, yo creo que ya mis hijos están cansados, mis nietos están cansados, y es tiempo de que arreglen las cosas. Yo estoy muy, muy decepcionada con ciertas personas. ¿Chiquis Rivera se le va encima a sus tíos en pleno evento? La cantante se vuelve tendencia en redes tras criticar a sus tíos y abuelos. Durante su show en Los Ángeles el 1 de diciembre de 2023. Aquí en Rumores Like descubre las razones detrás del enfrentamiento familiar de Chiquis. ¿Y qué provocó esta polémica? La hija de Jenny Rivera, cansada de la forma en que sus tíos utilizan el legado de la diva de la banda, utilizó el escenario para enviar un mensaje directo a sus tíos Rosy y Juan Rivera. En un video difundido en TikTok, Chiquis manifestó su desilusión hacia aquellos que afirman amar a su madre mientras critican a sus hermanos, defendiendo lo que legalmente les pertenece exclusivamente y resaltando el esfuerzo de su madre para brindarles una vida mejor. ¿Consideras justas las acciones de Chiquis al expresar su descontento públicamente? ¿Crees que los familiares deberían manejar el legado de un ser querido de manera más cuidadosa? Chiquis Rivera expresó su descontento con la manera en que sus tíos han capitalizado la música y el nombre de Jenny Rivera, subrayando el incansable esfuerzo de su madre por proporcionarles una vida digna. La cantante, decidida a proteger a sus hermanos, afirmó que sabe respetar, pero también puede defenderse, lo que generó diversas opiniones entre sus seguidores, algunos respaldándola y otros cuestionando su postura debido a asuntos personales familiares. La hija de la diva de la banda aseguró que siempre estará allí para respaldar a sus hermanos y expresó su profunda molestia por lo que se dice acerca de ellos. Esta decepción fue manifestada en pleno concierto en la ciudad de Los Ángeles, donde Chiquis defendió a sus hermanos de aquellos que los critican. ¿Qué opina sobre la postura de Chiquis Rivera en defensa de su familia? Mientras el público la ovacionaba y coreaba el nombre de Jenny Rivera, Chiquis interpretaba con lágrimas en los ojos una canción de su madre, continuando así expresando sus emociones por las dificultades que enfrenta su familia. Paralelamente, la controversia en el clan Rivera sigue siendo tema de conversación y parece no tener fin. Además, Chiquis sostiene que su sinceridad a menudo la mete en problemas, haciendo referencia a Doña Rosa. No obstante, reconoce que hay situaciones en las que, incluso siendo franca, es mejor evitar ciertos comentarios para prevenir conflictos adicionales. La verdad es que, como señaló Chiquis, Jenny Rivera siempre repetía la misma idea, que trabajaba incansablemente por el bienestar de sus hijos. ¿Qué opina sobre la manera en que Chiquis aborda la sinceridad y sus consecuencias? ¿Crees que es necesario mantener abiertas estas discusiones públicas sobre la familia Rivera? ¿Cómo crees que se deberían manejar estos temas para evitar conflictos continuos? Sin embargo, ahora es Rossi quien ha provocado una nueva controversia en las redes sociales, al convertirse en tendencia a través de una grabación publicada en su perfil de Instagram. En esta publicación, de manera desafiante, soltó comentarios agudos que se cree fueron indirectas dirigidas a su sobrina, expresándose sin reservas. El enemigo ha de estar súper frustrado, o sea, confundido. Tal vez no entiende, porque dice, con esta la voy a tumbar, con esta la voy a hacer renegar contra Dios, voy a hacer que pierda su fe. Y no, ni con esta ni con ninguna. Pero las acciones legales de Juan Rivera contra Jenny, o sea, Chiquis, no se detienen ahí. Se informa que ha enviado un documento a la disquera de la intérprete y a su oficina de gestión, solicitando la retirada de la canción Abeja Reina, de todas las plataformas y que no sea incluida en sus presentaciones en conciertos. Por otra parte, Lupillo Rivera respalda a Chiquis Rivera después de sus comentarios polémicos contra Juan y Rossi Rivera. Chiquis asegura que sus tíos, Juan y Rossi Rivera, tienen la intención de apropiarse de los bienes de su difunta madre, Jenny Rivera. La intérprete de Abeja Reina afirma que sus parientes buscan adueñarse de los bienes que la diva de la banda dejó a sus hermanos, llegando incluso a afirmar que el amor que dicen sentir por su madre es falso. Después de la controversia, Lupillo Rivera, quien también es tío de la joven, expresó su admiración por Chiquis y afirmó que la respeta por expresar sus sentimientos, frente a la difícil situación familiar, a pesar de las críticas. Lupillo Rivera reconoció la valentía de Chiquis para hablar desde el corazón y le brindó respeto, comentando que a ella le está yendo muy bien. Así lo expresó durante una transmisión en vivo en TikTok. Es importante destacar que Lupillo Rivera no mantiene una buena relación con sus hermanos, ya que ha declarado en varias ocasiones que solo lo buscan cuando necesitan pedirle dinero prestado. ¿Cómo reaccionó Juan Rivera ante esto? Después de que las palabras de Chiquis Rivera se hicieran virales, Juan Rivera mostró un profundo malestar por la situación y sugirió que esto tendrá consecuencias en el futuro. Las consecuencias de esto le van a caer a alguien que amo. Ya sea a mi papá, a mi mamá, a Rosy o a mí, o a Chiquis y a mis sobrinos. Estoy en una situación sumamente difícil porque aquí, lo digo emocionalmente, van a salir muchos heridos. Y agregó que, desde que Jenny Rivera perdió la vida su única meta ha sido velar por el bienestar de sus sobrinos, la percepción pública es que he tratado mal a mis sobrinos. La verdad es que desconocen cuanto los he protegido. Y como comenzó este conflicto, se puede decir que antes de los eventos en el concierto de Chiquis, el ex concursante de la Casa de los Famosos en su versión de Telemundo afirmó que consideraría tomar medidas legales contra su sobrina, para que se le reconozca como coautor del tema Abeja Reina. ¿Por qué Chiquis Rivera podría enfrentar una querella de su tío Juan Rivera? Juan indicó en una transmisión en vivo que ha esperado 18 meses a que Chiquis Rivera corrija un error, pero hasta ahora ella no ha tomado ninguna medida al respecto. A pesar de que se pensaba que las disputas entre Chiquis Rivera y Juan Rivera se habían resuelto gracias al éxito de la canción Abeja Reina, los problemas entre ambos han resurgido con mayor intensidad. El hermano de Jenny Rivera amenazó con presentar una querella contra su sobrina, otorgándole un plazo de dos semanas, para corregir la información sobre la autoría de la mencionada canción. ¿Cuál fue la comunicación específica hacia la cantante y cuál fue su respuesta? Recordando la situación, el productor musical mencionó que colaboró con la artista en la creación de la canción, pero que ella optó por no reconocer su participación, lo cual generó su indignación. A pesar de su molestia inicial, mantuvo una conversación con la cantante, quien, según sus afirmaciones, admitió su error y se comprometió a corregirlo. Esto fue narrado en una entrevista para el programa de primera mano el 1 de julio de 2022. A pesar de lo acordado en ese momento, la corrección nunca se materializó, llevando a que él le diera un ultimátum. En una emisión en vivo durante la noche del 25 de noviembre de 2023, Juan Rivera lanzó fuertes críticas contra Chiquis Rivera y le advirtió que está preparando una solicitud legal sobre la autoría de la canción La Abeja Reina. Es relevante destacar que no solo la canción lleva ese título, sino también el álbum y la gira de la cantante. No se ha reconocido mi labor, ni la de mis editoras. Creo que el autor no ha obtenido un solo céntimo. Aunque sé que podrían atribuirme la responsabilidad, solicito a mi sobrina que aclare ante su audiencia cuál fue su aporte en este tema. Al responderme, indícame cómo podríamos resolverlo. Estoy haciendo esta situación pública para evitar futuros comentarios de que no estamos intentando abordar la situación de la manera más adecuada, expresó Juan Rivera. ¿Crees que es justo el reclamo de Juan Rivera sobre el reconocimiento? ¿Cómo crees que Chiquis debería abordar esta situación de manera transparente? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.